Hola amigos, hoy vamos a conocer de las selvas su almacén, de un proveedor que entregará los productos de Cali Warma. Díganme, vayamos a conocer. Nosotros estamos encargados de comprar los productos, verificar la documentación, los certificados, las exigencias de todas las fichas técnicas que nos exige el programa, para después acopiarlo y traerlo al almacén. Donde se hace un control físico y sensorial de todos los productos, a esperar que vengan los profesionales del área técnica de Cali Warma y vengan a dar listo bueno y liberar los productos para luego distribuirlos en los centros educativos. Diluciosamente le están ahí haciendo la verificación, abren los paquetes, se ve los que están ahí trabajando. ¿Quiénes? Los que están de la empresa. De verdad me ha gustado, nos han guiado bonito. Al final creo que hemos sacado una conclusión. Los chicos que se van a beneficiar, van a comer cosas saludables. ¡Qué impresionante! Todos los productos cuentan con todos los estándares, salubridad, calidad y inocuidad. Desde Iquitos Loreto, se despide su Cali reportera Cielito. ¡Hasta la próxima amigos! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú, el Perú primero